Bueno, ya estás recorriendo diferentes departamentos, ¿con qué te has encontrado? Porque no es la misma situación en todos los días. Con mucho afecto, con mucho afecto, con mucha creativa. Nosotros entendemos la política de esta manera, como la entiende Mauricio, el contacto directo a directo, así que cuando me invitó, por supuesto que me encantó esta idea, lo hablé con Sergio, me dijo sí, por supuesto, andar y escuchar a la gente, escuchar sus sueños, escuchar sus inquietudes y comprometernos que vamos a trabajar con nuestro gobernador, con Sergio Uñaz, yo acompañándolo, con Mauricio y con todos nuestros candidatos para que Rawson y San Juan sigan creciendo.